Orden ejecutiva, operación Flasmoor. Acabar con su programa espacial. Erradicar su proyecto de misiles. Eliminar al grupo Ascension. Científicos nazis acogidos por los rusos tras la guerra. Sí, necesitaba sus datos. ¡Lo que aprecieron! La operación Flasmoor entraría infiltrado a un agente doble del grupo Ascension. Grigory Weaver. Tenía que sabotear el cohete. Pero algo salió mal, Mason. ¡No puedo quitarme estos putos números de la cabeza! ¡No puedo quitarme! Venga, vamos Adelante El lanzamiento de la Soyuzula es inminente Estamos en camino Vale Se nos acaba el tiempo, Mason Vámonos No, no, pasa algo raro Hay demasiada actividad Yankee 1-3, informe Yankee 1-3, informe Weaver no responde Mira a ver qué ocurre Están con la cuenta atrás Ahí está la Soyuzula Su lanzamiento está previsto 10 minutos antes que el de la Soyuzula 2 Mason, la actividad de la carretera Echa un vistazo Mierda, es Weaver Su colega no está dispuesto a explicar su presencia en estas instalaciones ¿Quién coño es? Ríndanse ahora Y cerrán tratados justamente Es Prachecco Mierda tenerte de Roach No pienso repetirlo No hay nada que hacer Ha caído No sé Como quieran Esto no me gusta Hijo de la luz ¿A Whisky está en posición? Sí, es Rey Whisky, cumbre la carretera Vamos hacia allí Vale Muy bien Adelante Helicóptero en camino ¡Vamos! ¡Vamos! Todo bien Sigamos Necesitamos los uniformes Para mí en el sur Para mí en el sur Venga Dev像 ¡Vamos! 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 ¡Corre, Sergio! ¿Si el pan a Weaver era más importante que el objetivo de matar a Dragovich? Weaver era ruso, pero era buen tipo. Espero que pudiera mejorar su ruso en Borkuta, Mason. Eso es. Esto es el fuego, aprovecha el disparo. ¡Ey! ¿Qué es lo que pasó? ¡Eso va aquí por criatía! ¡Buy bien! ¡Buy bien! ¡Si los chistes van a caer, llengan a los perros! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. ¡Bluks y Bowman deberían estar ahí! ¡Ey, son ahí! ¡Aquí Whisky! ¡Enemigos a la vista! ¡Voy a eliminarlos! ¡Eso! ¿Qué pasó con Weaver? ¿Qué pasó con Weaver? Resultado permitido. ¡Leyamos a ver! Intentaremos encontrar otro órden. ¡V evolved! ¡Aaah! ¿Qué ocurre? El peso de la fuerza en el Atsaki 12A. ¿Puedo despejar? No. El sistema de ayuda a ayudarte a la luz de la colabiana. ¿Tú уверes? Sí. Hay problemas. El guarda de la cuadra no hacía de vuelta. No hacía de связo. Creo que han encontrado los cuerpos. No, 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 no. No, 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 no. Despeje cada piso antes de continuar. Desactivaré el enlace. ¡Vamos! 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 Tiempo para detenerlo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Серега! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Facido! ¡Confirmado! ¡Corto granada! ¡Uno bien! ¡Granada! ¡Precritia! ¡Facido! ¡Facido! ¡Puoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!